Conocí a mucha gente muy chévere. Jugamos, nos divertimos, reímos. Y a mí me ha parecido genial. Bonita, tiene las avenidas muy grandes. Luego cuando yo le dije, pa, me voy a quedar en el hotel que te endama. Y él, un hotel cinco estrellas y yo, uy, sí. Unos de Armenia, conocimos de Medellín, de Envigado, que era mi contrincante. Me gustó mucho Mundo Aventura. El Parque Jaime Duque, oh, esa fue una experiencia muy, muy bonita. Ese parque es muy hermoso y es muy grande. De pasto había hartos y costeños, ni se diga. El único maloje que yo había llevado la cámara se descargó. La comida ha sido muy buena también, pues siempre nos han atendido bien. Toda la gente como muy formal con uno. Y he tenido experiencias muy bacanas hasta ahora. Y he conocido a mucha gente muy chévere. Ha sido genial la experiencia. Los invito a todos a que se atrevan a ir a alcanzar sus sueños. ¡Gracias!